El funeral se celebre este miércoles en la Basílica Arciprestal Santa María la Major de Morella, a las cuatro de la tarde. El PSPB-PSOE ha transmitido las condolencias más sentidas a su secretario general, así como un fuerte abrazo a toda la familia. Igualmente, la Comisión Ejecutiva Provincial del PSPB-PSOE de la provincia de Castelló ha manifestado sus condolencias y ha hecho un reconocimiento público de su lucha por la libertad y por los ideales socialistas. Alarma por las enormes llamas de un vertedero en Monóvar en plena crisis por incendios forestales. Un enorme incendio que ha provocado llamas que alcanzan varios metros de altura y una espectacular columna de humo. Lleva activo desde las ocho de la tarde de ayer martes en un vertedero de la localidad alicantina de Monóvar. El fuego está siendo combatido sin descanso por más de 15 efectivos de los parques de Elda y Villena, así como del retén itinerante del Vinalopó del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, con dos bombas rurales pesadas, dos nodrizas, dos bombas forestales y una unidad de mando y jefatura. Las llamas afectan tanto a los escombros como a la zona de vegetación del descampado. Hasta el momento no ha sido necesario efectuar desalojos a causa de la propagación del fuego o el peligro de inhalación de humo en zonas colindantes. Los bomberos esperan dar el fuego por controlado esta misma jornada, siempre y cuando no varíen las actuales condiciones climáticas. Se derrumba parte del techo de una vivienda en Pinoso. Sobre las cuatro y media de la madrugada, el Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso para actuar en el derrumbe parcial del techo de una vivienda de dos plantas, afectando a la cornisa de la casa ubicada en la calle Sagasta. El derrumbe ha afectado a una de las habitaciones. En el momento del derrumbe se encontraban dos personas de avanzada edad en la vivienda, pero al estar en la planta baja no sufrieron daño alguno. Los bomberos retiraron los cascotes, desescombraron y realizaron el balizado de la zona y, sobre todo, hicieron un saneamiento de la fachada para evitar más derrumbes. Su intervención ha finalizado sobre las seis de la madrugada. Evolución positiva y solo un medio aéreo de reconocimiento en el incendio de Calles en Valencia. El incendio forestal declarado en el término de la localidad valenciana de Calles presenta una evolución favorable. Durante toda la jornada no han intervenido medios aéreos en la extinción. Solo ha salido por la mañana un medio aéreo de reconocimiento de la zona y vigilancia. Fuentes de emergencias han indicado que el incendio evoluciona bien, pero hay que mantener la cautela. Una situación que se ha analizado esta mañana en la reunión de coordinación del incendio de Calles. En la que ha participado el director general de Interior de la Consellería de Justicia Interior y Administración Pública Salvador Almenar. A lo largo del martes, los medios aéreos realizaron 190 descargas de agua, con retardante para rebajar la llama y evitar que se activara más el fuego y pudiera afectar a otras zonas. Agentes del SEPRONA investigan si fue accidental o de forma intencionada.